Tv Con Noticias y allí pudimos realizar una entrevista con él sobre cómo ha crecido en los últimos 15 años la actividad cooperativa. La verdad como en Pico sucede lo que sucede en todo el país y en todo el mundo, digamos, cada vez más la gente se va proveyendo de trabajo a través de la figura cooperativa, ya sea que recupera una empresa o ya sea que decide construir una empresa. ¿Las crisis generan una cantidad importante de cooperativas? Y sí, sobre todo de trabajo, ¿no? O sea, nosotros consideramos los datos estadísticos que da el propio INAES. En el país existen 38.000 empresas cooperativas y mutuales. De esas 38.000, 20.056 son de cooperativas surgidas de los planes de inclusión con trabajo, como Argentina Trabaja, Ellas Hacen u otro tipo. Quiere decir que quedan unas 13.000 y pico de cooperativas y mutuales tradicionales. 4.700 son mutuales. Quiere decir que quedan unas 13.000 cooperativas tradicionales. De esas 13.000, 7.300 son cooperativas de trabajo. El 53% de la matrícula cooperativa nacional son cooperativas de trabajo. Hace 15 años atrás, no era así, digamos, no llegábamos a 1.500. Entonces ha habido un crecimiento. A pesar de años en donde aumentó el empleo y se crearon millones de puestos de trabajo, la cooperativa de trabajo sigue siendo una alternativa porque además el desarrollo tecnológico expulsa mano de obra. O sea que cada vez más está creciendo la figura cooperativa de trabajo y a su vez en el mundo hay como dos grandes corrientes, digamos, de creación de empleo, de pasar del empleo informal al empleo formal, digamos, o al trabajo formal a través de la figura cooperativa de trabajo que se da en toda la línea de la ecología, de defensa del medio ambiente, con los recicladores, con el reciclado de basura, cada vez más en el mundo trabajadores se organizan cooperativas de trabajo para hacer separación de basura, reciclado, para intentar recuperar hasta el 60% de la basura que tiramos todos los días. Y la otra gran línea, debido al desarrollo de la medicina y que la vida se ha extendido en el tiempo, digamos, y que hoy el promedio de vida está en los 80 años, es los servicios a las personas. La línea que es trabajo informal, que existe, limpieza de domicilio, parques y jardines, cuidado de niños, cuidado de ancianos, que hay una gran informalidad, la figura de la cooperativa de trabajo viene a llenar un vacío y cada vez en el mundo se constituyen más cooperativas de trabajo para dar servicio a las personas. En la segunda parte de la entrevista que realizamos con José Orbaiceta se explayó sobre el desafío que asumieron muchas de las cooperativas de toda la Argentina, que es incursionar en los medios de comunicación. También opinó sobre la ley de medios. Nosotros, digamos, desde el movimiento cooperativo hemos impulsado, creemos que el tema de las comunicaciones es central, digamos, porque a través del sistema educativo y el sistema de comunicación se construye la subjetividad, el pensamiento de alguna manera, o se condiciona el pensamiento de las personas. El movimiento cooperativo ha venido incursionando a través de los años, sobre todo las cooperativas de servicios públicos, digamos, en la televisión, en la radio, en medios de comunicación. Las cooperativas de trabajo hemos desarrollado periódicos, diarios, que son por ahí diarios de capital de provincia, la comunicación en soporte de papel, digamos. Pero nunca habíamos podido ser una voz, digamos, constituirnos en una voz en la sociedad, sino que más vale, con nuestro dinero contribuíamos al desarrollo de los medios privados o los medios concentrados de comunicación. Creo que la batalla a sostener es tener nuestros propios medios, tener nuestra visión, expresarla de forma tal que, y con la calidad tal que a la gente le resulte atractivo, y que nuestro mensaje pueda llegar con plural, digamos, compitiendo lealmente con el resto de las voces, constituyendo entonces una democracia real. Estamos justamente en este momento en una coyuntura bastante particular sobre lo que venimos hablando. Las cooperativas irrumpen en el área de comunicación a partir de una ley que había sido consensuada, que el gobierno que ingresó le acaba de derogar y se pone en discusión otra. ¿Qué análisis hace al respecto y cómo cree que van a salir paradas las cooperativas? Bueno, va a ser una pelea, digamos, porque yo siempre digo, una ley por sí misma no te garantiza nada. Nosotros teníamos muchos medios de comunicación, antes, con la vieja ley de la dictadura, pero nos faltaba decisión política para ser una voz, para trabajar juntos, trabajar integrados, y a pesar de una ley adversa, realmente constituirnos en una voz. Aunque incluso muchas veces las cooperativas no podían tener canales de televisión y tenían que buscar otras formas empresariales para poder desarrollarse. Con la nueva ley de comunicación audiovisual lo podemos hacer genuinamente en la manera cooperativa. Bueno, eso ha quedado ahora más laxo. El desafío siempre es el mismo, digamos, plantarnos como empresa, ayudarnos, integrarnos en construcciones colectivas, como puede ser, digo, en el campo de las comunicaciones con SECOR, o FECOTEL, o FECOSUR, o CATEL, distintas organizaciones que tienen que ver con las tecnologías de la informática y la comunicación, en las cuales nos agrupamos e intentamos tener más fuerza para enfrentar a los medios concentrados. Esto es así. Va a ser una disputa muy dura, pero en la cual tenemos que estar presentes porque creo que un poco en eso nos va la vida. Cambiamos de tema, vamos al ámbito cultural. El pasado sábado, en la casita de los escritores, el grupo Desguace y Pertenencia, integrado por seis poetas de toda la provincia, presentaron su segundo libro, denominado Donde el viento. El grupo hace casi cinco años, que está, casi seis años, casi seis años que estamos andando juntas y ahí hemos notado un gran crecimiento en nuestras voces, en nuestra manera de encarar la poesía. Así que lo que van a encontrar es justamente retazos de vida y que muchos se van a sentir identificados, ¿no?, porque son cosas comunes. Todas escribimos de manera diferente, cada cual tiene su propia voz y creo que cada vez, con el correr del tiempo, cada vez nos vamos diferenciando más. O sea, cada mayor tiempo que pasa es mejor la voz de cada una, cada una está como más segura de lo suyo. Pero a la vez, el trabajo grupal, la lectura crítica que hacemos de la obra de las demás, es lo que nos ayuda a crecer, a seguir creciendo. El trabajo es un trabajo que ya lleva dos años y medio. Después de haber sacado la primera antología del grupo, que fue El hilo invisible, nos propusimos seguir andando en este camino de la poesía y esta vez la propuesta de las seis integrantes, junto con la de Maver López, que si bien tiene sus poemas en el libro, ya no nos acompaña porque hace dos años que falleció. La idea era organizarnos con un grupo de poemas que tuviera significación en el contexto en que se desarrolla esa poesía. Cada una de nosotras ha elegido nombres para ese grupo de poemas. Te puedo citar Agueda Franco, su grupo de poemas se llama Constancia de los Meses, en el caso de Elisa de Segovia, Juego de los Espejos, y así cada una de nosotras. ¿Este libro dónde se puede adquirir, si hay algún valor, los interesados, cómo pueden hacer para tenerlo? En Arte Propio está el libro, Arte Propio de Santa Rosa, acá en Pico también está, pero lo vamos a llevar. En Arte Propio sale 200 pesos. Última pausa, conocemos información breve del ámbito internacional y al regreso estaremos con el cierre de los mercados en la República Argentina. Lucha venezolana. La crisis económica de Venezuela ha alcanzado niveles graves en algunas regiones del país. Cientos de mujeres superaron la barrera impuesta por la Guardia en un puente fronterizo y cruzaron a Colombia para abastecerse de bienes básicos. Muchas de ellas aseguraron que sus familias no tienen nada para alimentarse. Permanecen las tropas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió mantener las tropas en Afganistán. El presidente estadounidense justificó la medida argumentando que las fuerzas afganas no son aún tan fuertes como deberían para hacer frente a los ataques talibanes. Estados Unidos mantendrá 8.400 soldados. Reforma laboral en Francia. El gobierno francés del Partido Socialista ha recurrido por segunda vez al artículo 49-3 para aprobar por decreto, sin debate y sin voto en la Asamblea Nacional, la Ley del Trabajo, contra la que la sociedad francesa se haya movilizada desde hace cuatro meses. El proyecto ha sido aprobado en la Asamblea Nacional. El proyecto ha sido aprobado en la Asamblea Nacional.